Adentro A misa llamando el gallo, besando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un fin ahoguita, bueno, humilde tierra caliente, corazón de leche y guana, con un bailín milagroso para apaciguarlas al mar. Y se va la otrita, eso es, adentro. Ondoja huel de la noche, en donde vive Lampatú, y tarde ando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito, la almámula, estremece el horizonte, el sanchayo entre las parvas, llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando van las picanas, humilde tierra caliente, corazón de leche y guana, con un bailín milagroso para apaciguarlas al mar. Adentro. Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo en canciones, soy la caricia del viento que aleja los nubarrones. Soy el aroma de tus gales, el llanto de la orpilita, el amor de un nuevo día y el pozo de agua fresquita. Soy luz de luna, en la noche que acompaña al caminante, soy compra de chacarera, de un corazón sollozante. Soy la tierra que pecunda con el sudor de la viego, soy sombrita en el verano y en el invierno soy fuego. Vamos con la otra. ¡Adentro! Soy el manto que recoge desde el mal y dos sus quejas, soy paloma entristecida cuando su amante se aleja. Soy aloja que fermenta en las tinacas de barro, soy camino, polvoriento, vintraquinao por los carros. Soy represa solitaria donde se espeja la luna, soy piquillín de mis montes y soy dulzura de tuna. Soy la florcita del aire, humildecita y callada, soy el canto de changuito que va riendo su majada. Por la costa del bañado, donde hacen guardia los teros, yo cuido mi majadita por esos campos esteros. Cuando oigo la clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Por yullales escondidos, tiroñando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, enancabo en un silbido, un corazón santiagueño. Gineteando redomones, en las olas tres marillas, van al boliche de un gringo a buscar proveeduría. Y luego de una porfía, dos paisanos saltaneros, se pelearon a cuchillo, a la punta de un potrero. Son pequeños menesteres, tal vez un amor con dueño, al llorar de unas mujeres, chapas igual entrevero. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, enancabo en un silbido, un corazón santiagueño. Se va una chacarera, primera. Adentro. 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 ¡Que venga el resto nomás! ¡Adentro! ¡Que venga el resto nomás! Se va la primera Adentro El monte que lindo está como hay miel de palo Bajo los garabatos la chiguana chilalo Aroma de tus que en flor perfuma la huella Y el mistol coloreando está de adorno en la tierra Las tunas y el piquillín ya están madurando Y por sobre los centros hay las donas colgando Con creciendo está el cardón, su flor blanca y pura Mientras que la urrua ya se abre de madura Y se va la otrita Adentro Por entre el bizcacho, el alipapo hasta aquellos Flores en Quiscaloro, tus caísis aquellos El sancho y se hace oír cuidando los montes Despiertan Salamanca en medio de los locontes Se entreverán los tutum de bombos legueros De hachas de malambo y de criollos morteros El monte que lindo está como hay miel de palo Bajo los garabatos la chiguana chilalo En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Dejé sentidas vidalas cantando por ahí aprendí Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí En coplas anochecidas vidita y te di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebra chal Se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar Dorada vaina de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loja que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar Y se va la segunda Amorcito que se quedan para otra mejor ocasión También le dejé mi caja santuario de mi corazón Para que en tonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión Tengo una espina en el pecho que dura como del cardón Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón Puede que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión Dorada vaina de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loja que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar Adentro los montes de Santiago Corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesan parece que se adornarán Y mi agüita de andevienes que pareces tan cansada Pero yo sí fui desde lejos desde las cumbres nevadas Con un puñadito y flores el campo quiere pagarte Añurita y mischimay por el agua que has de darte Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra y un buen cloyo que te pulse ¡Que venga la segunda bombisto! El que cante junto al río cante siempre a media voz Así cantan los forzables, será porque así es mejor Cuando el río lleva espuma seguro es que está creciendo Ay vidita, ¿y quién pudiera saber si me andas queriendo? Yo nomás soy de serpo El tonto que anda en amores es igual que el río que sigo Añurita y quién diría, llenito de remolito ¡La luna! Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra y un buen cloyo que te pulse ¡Primera! ¡Ven! Por las calles de la noche Vita sombra y luna entera Se va el amor de guitarra punteando una chacarera Lleva un beso floreciendo en la punta de un silbido Para darse una miñata entre repica y rasquido Si me acerco por su rancho Me voy acercando al cielo En un vuelo livianito con los dos pies en el suelo Le haré en techo azaradillo En cuanto el tiempo me sobe Con el metal de una estrella que suena como tu nombre ¡Va la otra! Ven, el sábado me esperaste Vestida de enamorada En la tranquera del sueño Camino de la almorada Mita luna y mita sombra Así va la chacarera Para que mi voz se escuche Después de que yo me muera Por las calles de la noche Mita sombra y luna entera Se va el amor de guitarra punteando una chacarera Le haré un techo azaradillo En cuanto el tiempo me sobe Con el metal de una estrella que suena como tu nombre Quisiera volverme río Vivir viajando y cantando Lleno de espumas el cauce Por las arenas jugando Encontrarme con las ansias Que desespera el sembrado Y alegrar a los rococos Que saltan buscando el vago Tener un collar de sauces Con escamas de pescado Para las garzas ribereñas Que vuelan de pago en pago Vela y si yo fuera río Saber lo que piensa el viento Que el junial lo vuelve flauta Lleno de triste lamento Alegra a los pescadores Y a los ripieros bailarles Un malambo en el remanso Pa' que alivien sus pesares Besar las manos callosas De las viejas lavanderas Y al isleño desvelarlo Cantando una chacarera Volverme copla en la costa Y misquí por las salinas Amor que aguarda el botero Y frescor dentro de las tinas Vela y si yo fuera río Saber lo que piensa el viento Que el junial lo vuelve flauta Lleno de triste lamento Y que venga la primera nomás Adentro ¡Gracias! 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 el otro adentro el otro prime que solo me voy quedando mi viejo tunar oyendo cantar al río para el carnaval me acompaño de esperanza en la soledad cuando sirve el guaira murió por el salito árbol fuiste bien coposo pobre corazón árbol que quedó sin hojas y nido ni abuela dile dile chacarera a esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del sur segundo segundo la pena enamorada pena sin cesar buscando volverse copra pa' hacerme llorar amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado cantar por andar cantando sin ser escuchado cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar que cómodo con mi perro solito a mi cuerpo dile dile chacarera desde mi pesar que vida la se me vuelve para el carnaval del cincuenta y cinco es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera para los cantores para los cocheros pa' los quemadores que brotan demostradores alacio pa' el grito de los guitarreros que en venas de vino florezcan en los garqueros cuerpeando la noche vuelve el ciego Pancho madura balaja que vuela desde una copla que me moja el vino que viene lento que me nombre el hombre que está contento que se salga en todo el dolor de adentro soñador sin pena arreador de olvido y nada del piscito engorrechador antiguo para el chacho día para mal donado seguidor es chura de la noche enamorado ya me estoy solita angustiando estrellas pelando a la mancha sencilla de lo que queda cantame borracho robame a tus sueños sosegame el vino antes que me salga un dueño que me moja el vino que viene lento que me nombre el hombre que está contento que se salga en todo el dolor de adentro sincilla de lo que queda